Para este documental se ha encontrado en la Biblioteca del Congreso de Washington la película sonora de 11 minutos que The Forest hizo en 1923 con Conchita ya triunfadora en Manhattan. Es la primera filmación de una artista española hecha en el sistema de cine de The Forest en el que la banda sonora está sincronizada con la imagen, sistema que todavía hoy pervive con las obvias mejoras técnicas. En ella Piquer actúa, canta y baila varias piezas del repertorio ibérico de la época. En el establo, me alegro que la familia se haya buena. Gracias Mañó, y entonces suenan alegres las bandurrias y guitarros y se oyen esas coplitas llenas de gracia y encanto. Después viene un fado del maestro Penella, Ainda Máis, sorprendentemente acompañado con castañuelas. El vuelo circular de la falda y la gracia de Conchita, que no mira a la cámara y se desenvuelve en el escenario como si el teatro estuviera lleno, proporcionan un momento delicioso de esta reliquia del cine sonoro. Y en el cumplea andaluz, niña de qué te las das, Conchita se divierte poniendo los brazos en jarras y aconsejando a las niñas como ella lo que hay que hacer para encontrar marido. No hay que darte el hambre viva, ni delitas, ni de sabias, que la vibra está en la hembra, que la vibra está en la hembra, no les hace a los que gracia. Han teniendo buena sombra, y saber un caminar, ya verás cómo te cazas, y si no, no viene nada para que nada, mamá, ya verás cómo te cazas, va en la hembra, así tan fría podrá, y las penas en el escenso, niña, ¡ya verás! ¡Niña! ¡Vámonos! Todo esto...